¡Hey banda! Ya estamos de regreso con más Gorras Vlogs, ahora en Full HD. Y como hemos visto en los vlogs anteriores, ya sabemos cuáles son las buenas noticias. También sabemos que tenemos que leer nuestro manual. Y también ya sabemos la libertad que tenemos para escoger el estilo de vida que queramos llevar. Pero para poder empezar bien con el pie derecho, tenemos que saber concretamente cómo acercarnos a Dios. Y por eso este videoblog se llama... ¡Órale pues! ¡Chale! ¿Cómo lo encuentro? Pásame su celular, ¿no bro? De hecho, puedes marcar el número gratuito que está apareciendo en tu pantalla. 01800, perdona mis pecados. Contamos con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que ya lo sabéis, ¡Hame ya! Bienvenido a la línea celestial. Le recordamos que esta llamada puede ser grabada con fines de calidad en el servicio. Para continuar, presione 1. Para tener acceso a la salvación eterna, marque 1. Para rechazar el sacrificio de Jesús en la cruz, marque 666. O cuelgue. Marque los dígitos del año, mes y día de nacimiento. Lo sentimos, no se registró correctamente su fecha de nacimiento. Marque los dígitos del año, mes y día de nacimiento. Gracias, le estamos atendiendo. Si reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos, marque 1. Si usted no está muy seguro, presione 2 y una operadora le atenderá. ¿Qué tal? Buen día, le atiende la güera. ¿Con quién tengo el gusto? Este, pues me dicen el Greñas. Pero, pues tú puedes decirme el Polamalu de la Merced. Ah, muy bien señor Greñas. ¿En qué le puedo servir? Mire, este, pues estaba viendo yo el videoblog del Gorras y pues marqué para saber cómo está este rollo de la salvación. Pues ya sabe, como que, pues aún no le entra la duda, ¿no? O sea, pues a ver si un poquito me puede explicar de esta onda cómo está el rollo, ¿no? Claro que sí señor Greñas, con mucho gusto. Mire, Jesucristo vino hace más de dos mil años a este planeta con una misión en específico. El salvarnos a toda la humanidad de la condenación de estar separados de la presencia de Dios. Oiga, abuelita, pero, pues, ¿por qué tenía que salvarnos? Pues no estamos en peligro, ¿sí? Mire, señor Greñas, le explico. Dios solo puede estar en contacto con seres que están en su mismo ambiente, es decir, sin pecado. Y el problema de la humanidad es que vive en pecado y no hay ninguna otra forma de quitarlo más que con la sangre que Jesús derramó en la cruz. ¿O sea que ustedes venden sangre? Ah, no, 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 señor Greñas, fíjese, la sangre de Jesús representa espiritualmente que Jesús dio su vida por la humanidad y nos regala la vida eterna, tomando en nuestro lugar el castigo que merecíamos por nuestros pecados. ¿O sea que ya me salvé? ¿No tengo que hacer nada de nada? Ah, bueno, señor Greñas, únicamente reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, aceptar el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz y pidiendo perdón por nuestros pecados, teniendo en cuenta que se tiene que estar dispuesto a cambiar a la manera de vivir. Ah, Simón, qué chido, oiga, ¿y eso de la vida eterna qué? A ver, explíqueme cómo está el business. Ah, Jesús nos promete volver a vivir con un cuerpo renovado sin la contaminación del pecado y poder formar parte de un nuevo gobierno donde Jesucristo será el presidente. Es cámara, ¿no? Pues sí quiero, a ver, ¿y cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Claro que sí, señor Greñas, lo voy a transferir a un menú de opciones para que inicie su nueva vida. Espero haberle servido, le atendió la güera. Le comunico, por favor, no cuelgue. No, pues muchas gracias, güerita, gracias, gracias, de verdad. Usted ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Simón. Y que resucitó de entre los muertos. Si usted está dispuesto a abandonar su vida pecaminosa, para continuar, presione 1. Si usted no está dispuesto a abandonar su vida pecaminosa, marque de nuevo cuando lo esté. Le recordamos que la salvación estará disponible el tiempo que le quede de vida. Ah, pues todavía tengo tiempo, pues le hago marco, ¿no, brothers? Cámara, ahí voy, brothers, vamos a jugar. Y aunque esto de la línea celestial es puro choro nada más, así es la mentalidad de mucha gente. Uno nunca sabe cuándo nos vamos a morir y la gente piensa cambiar su estilo de vida cuando ya esté grande y cuando ya hayan hecho y deshecho lo que quisieron. Bueno, pero vuelvo a repetir, no se trata de eso, porque entre más tiempo te tardes en dejar tus pecados, más te va a costar dejarlos, porque se te va a empezar a hacer costumbre y se te va a hacer lo más normal del mundo hacer esas cosas que ya sabes que están mal. Y vas a perder mucho tiempo en tonterías en lugar de mejor empezarte a preparar para el gobierno donde Jesús va a ser el presidente cuando regrese a este mundo. Así que, de verdad, medítalo. Si tú estás escuchando esto, no lo dejes para después. Esta vida es demasiado corta como para estarla desperdiciando. Mejor aprovecha el tiempo en buscar a Dios y en ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que quiere Dios de ti. A ver, el número 01800... Yo te reto de verdad a que lo intentes. Requiere de mucho valor, requiere de sacrificio y sobre todo de querer entender lo que Dios quiere de nosotros. Arrepentirse no significa sentir feo cuando haces algo malo. A eso se le llama remordimiento. Eso es cuando la conciencia te dice que estás haciendo algo malo. El arrepentimiento es algo diferente. Significa cambiar tu forma de vida. Empezar a girar la dirección que llevabas para empezar a seguir el camino que Jesús nos marcó. Felicidades. Ha sido acreedor al regalo de la vida eterna. Para finalizar, confiese sus pecados después de escuchar el tono. Tú puedes pedir perdón a Dios donde sea. No tienes que ir a ningún lado en específico para poder hablar con Él. Tú solamente donde estés, concéntrate y puedes comunicarte con Él y empezar diciéndole que quieres cambiar tu manera de vivir y que necesitas de su ayuda. Y que Jesús empiece a vivir dentro de ti y te empiece a cambiar. Ya sé que suena trillado y que lo dicen en todos lados. Pero créeme que es la única forma en que realmente te puedes acercar a Dios. Y repito, inténtalo por favor. Vas a ver cómo Dios se va a manifestar a tu vida y vas a descubrir que Él es real. Y hasta aquí le vamos a dejar con este gorros vlog. Y pues nos vemos en el próximo video. Que Dios los desvira. Ahí les dejo unos videitos. Denme click. Chequenlos. Bye.